¿Quién es el jugador más valioso de las cinco grandes ligas europeas? Te lo contamos en Kaiser. Buenos días, Juan. Buenos días, Adri. ¿Qué tal? Te va a sorprender, y a la gente, los jugadores más valiosos. Que no son los mejores jugadores, los jugadores más valiosos para Transfer Market. Depende mucho de la edad, pero hay... Hay muchos cambios. Hay cambios y curiosidades que, uff. Claro, en la liga, decías hace un par de años, o tres años, Cristiano, Messi, están ahí siempre los más valiosos. ¿Ahora quién es el más valioso de la liga? Claro, porque ahora está Benzema, que Modric, que para mí... Pero cuando tienen una edad, va bajando mucho el valor de mercado. Ni Benzema, ni Luis Suárez, ni Modric están en el top 10. ¿Ni en el top 10? No, ni en el top 20. Madre mía. Así que nada, si queréis, vamos a empezar ya por la liga. En el top 5 están empatados Casemiro, Mikel Ollar Zabal y Jan O'Black con 70 millones. Me parece que Jan O'Black podrían ponerle un valor más alto y ha bajado, pero es un jugador que es probablemente el mejor portero del mundo, uno de los dos mejores porteros del mundo. Es un portero más valioso de la liga. El portero más valioso de la liga. También igual por tema de edad, a los 28 años. Llega a tener O'Black ahora mismo 24 años y estaría mal de tiempo. Es que lo piensas de forma racional y dices, ¿el mejor jugador de la liga ahora mismo quién es? Probablemente, Jan O'Black. Sí, Jan O'Black, Benzema, Modric. Pero en cuanto a edad, porque Benzema ya tiene 33-34 años, Modric 35-36. Jan O'Black tiene 28. Y dices, bueno, pues Jan O'Black supongo que es el que más valor de mercado tendrá. Pues no, está ahí en el top 5, empatado con Oyarzabal y Casemiro. Sí, y el cuarto es Joao Félix, que no ha bajado. Temporada pasada empezó muy bien, pero luego no fue ni titular. Esta temporada todavía no ha jugado titular. Es verdad que tiene 21 años, es muy joven. Tiene ahí esos 80 millones. Si la temporada pasada se hubiera salido, estaría a nivel de, yo creo, Hala Nimbab. Bueno, no Hala Nimbab, pero un poquito menos. Bueno, pero estaría cerca, porque si hubiera mantenido el nivel que tuvo a comienzo de temporada, durante toda la campaña, hubiera sido una locura. Es que ahí nos dejó con la miel en los labios, tío. Tío, yo, Félix, si juegas tan bien, ¿por qué ese bajón? ¿Qué te ha pasado, chico? Pero bueno, es 21 años, todavía yo no me atrevería a decir que se ha estancado ni nada. Vamos a ver esta temporada. Yo creo que si esta temporada sigue sin jugar, yo creo que las dos partes deberían buscar una salida, porque este tío tiene mucho futuro. Sí, y hay dos jugadores empatados con él. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, pues el top 5, he hecho un top 3, entonces, pues el top 3 estaría en Joao Félix, Pedri, lo que ha subido, Pedri. O sea, no sé en cuánto estaba cuando fichó por el Barça, pero igual... Pues mira, el año pasado me parece que hicimos un vídeo de jugadores con un presupuesto de 10 millones de euros y yo metí a Pedri que valía un millón o así, o dos millones. A ver, lo ha fichado el Barça por cinco millones, yo creo que un poquito más. Sí, pero que cuando yo lo metí estaba todavía en las palmas, igual valía dos millones y cuando ficha el Barça sube a tres o cinco millones. Y luego otro que ha subido muchísimo es Marcos Llorente, que está ahí también con 80 millones, tiene 26 años, temporadón en mayúsculas la pasada temporada con el Atlético de Madrid y ahí está. Joao Félix, Pedri y Marcos Llorente están empatados con 80 millones en el top 2 de jugadores más valiosos. ¿Y en el top 1? En el top 1, es que aquí yo quiero que la gente me diga en comentarios, nos diga qué jugador se pensaba que iba a ser el más valioso. Porque yo creo que podrían decir Pedri, por tema de edad, pero no. Uno que ha pegado un subidor importante, el jugador más valioso de la liga con 90 millones es Frenkie de Jong, el jugador del Barça, que no ha ido en el contexto más apropiado, no ha fichado por el Barça en su mejor momento que digamos, pero es que cada vez se le ve que es una locura. Y va dando pequeños pasos hacia adelante, lo vimos esta temporada, sobre todo en 2021 ya, como se iba echando el equipo a la espalda en muchos partidos, participando desde como central, que lo ponía como una buena vez, como solución de emergencia, de pivote, de medio centro, o sea, de interior, y decías, no, es que este tío, da igual lo que le pongas, igual le pones de interior, además tenía muchísima llegada, hubo muchas jornadas que le dio goles y puntos importantes al Barcelona. Sí, 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 en el inicio de 2021, que era, no sé si marcó 5 o 6 goles, daba asistencias, o sea, el futbolista total, a mí me hubiera encantado verlo, tío, en un sitio, en un Bayern de Múnich, me da pena, tío, verlo. En un Bayern de Múnich hubiera estado bien, pero claro, tiene 24 años y eso es lo que ha hecho que su valor mercado tire hacia arriba, y su buena temporada, así que yo creo que, bueno, estaba bien. No me lo esperaba, también te lo digo. Sí, a que no. Yo me esperaba a Yano Black. Sí, yo a Pedri, porque Pedri sí que subió mucho, y digo, a ver quién vale más de 80 millones en la liga, porque claro, vamos a repasar curiosidades de otros jugadores que son los mejores de la liga, pero no están ni en un top 10 ni en un top 15. De Pai, por ejemplo, que la está, bueno, iba a decir, la está rompiendo, pero la está... Ha empezado muy bien. Sí, dejémoslo de que ha empezado muy bien, y está en el puesto número 20, tiene 27 años y vale 45 millones de Pai. Memphis de Pai, bueno, está bien, digo gratis al Barça, no está mal. Claro, y Hazard, ¿te pagaron 100 kilos por él? Pues Hazard está un poco detrás de Memphis, vale 40 millones y está en el puesto 24. 24. No hay atisbos de que Hazard pueda subir, o sea, es que Hazard va a ir para abajo, porque encima ahora Vinicius entra, se lo explica cómo hay que hacerlo bien en Madrid. Y entra en la treintena él. Sí, 30 años tiene Hazard. Y luego otro que me sorprendió, lo abajo que estaba, que el año pasado, un top 3 mejor jugador de la liga, yo creo, Gerard Moreno, igual puede ser por la edad, 29 años, también está en 40 kilos, está en el puesto número 25 detrás de Hazard. Por ejemplo, Benzema, para mí, el mejor jugador de la liga, por tema de edad, tiene 33 años, está en el puesto 49. Y vale 25 millones. Es por tema de edad. Tema de edad, transfer market, a más edad, menos valor de mercado. Y el último, ¿qué nos vas a decir? El último así que tengo de curiosidades, pero vamos a buscar ahora a Modric en un momento. Pero en el puesto número 86, un jugador que es titular en el Real Madrid, que no es tan mayor, tiene 32 años, es Gareth Bale, tiene un valor de mercado de 18 millones de euros, Gareth Bale. Otro porque se pagaron más de 100 kilos y está en el puesto 86. Y Modric va a saber. O sea, no te voy a decir el puesto, pero te voy a decir lo que vale, que yo creo que va a estar en torno a 12 millones. Algunos centímetros más tarde. 10 millones de euros, vale, Luka, Modric. A ver, es por tema de edad. Tiene 35 cumple ahora en unos días 36, en septiembre. Pues es por tema de edad, tío, porque Modric, ya te digo, entre Benzema y Modric yo tengo dudas de quién es el mejor jugador de la liga a día de hoy. La temporada pasada, con 35 años, lo jugó prácticamente todo a un nivel altísimo. Esta temporada yo tengo más miedo con Modric, yo creo que va a sufrir más colesiones, tío. Ya hemos estado en la liga, Adri, vamos a la Premier League. Vamos a empezar por el top 3, dos jugadores que están empatados a 90, que son Raheem Sterling, 90 millones, ¿eh? Sterling, a pesar de... ¿90 kilos? Sí, sí, sí. Tiene... es que es muy joven, tío, tiene 26 años todavía. Y luego otro que la temporada pasada, literalmente, la rompió, que es Bruno Fernández, que también tiene 26 años. Sterling incluso ha bajado, ¿eh? Sterling yo creo que la temporada pasada ha estado en 120, te lo juro. O igual se ha mantenido por la buena grupa que ha hecho, o no sé. No sé, pero bueno, Sterling y Bruno Fernández valen más, por ejemplo, que Foden, valen más que Rashford, valen más que Mané y que Heuminson. Bruno Fernández tiene que estar entre los primeros, seguro. Acabará, acabar entre los primeros, porque ya ha empezado otra vez. Yo digo, Bruno Fernández igual no lo hace también esta temporada, pero ya ha empezado a un nivel de loco, no sé si se marcó un hat-trick en el primer año. O sea que Bruno Fernández va... Es que claro, en la Premier League se sale, luego en la Eurocopa no hay titular. Y digo, uff, a ver Bruno Fernández, pero... No, es buenísimo. Es buenísimo ir en el Manchester United, encaja muy bien. Luego en el top 2 hay 1, 2, 3, 4 jugadores empatados con 100 millones. ¿100 millones? La liga ninguno y te acabas 100 millones. Mohamed Salah, Romelu Lukaku, Jadon Sancho y el que había hecho tú, que estaba ahí. Kevin De Bruyne. 100 kilos todos. Todos 100 kilos, todos están en el top 2 de jugadores más valiosos de la Premier League. A ver, Jadon Sancho igual... A ver, porque tiene 21 años Jadon Sancho ahí, pero estar a la altura de Euroi, Lukaku y Mohamed Salah, si no es por tema de edad, no tiene sentido. Exacto, no sé, sí, por tema de edad y proyección y lo que viene haciendo un punto, es que Galo cito un pollo. Y en el top 1, me extraña, tío, porque tiene la misma edad que Jano Black, Jano Black que está en 70 millones y Harry Kane tiene 120 millones de valor de mercado. Yo te digo una cosa, Premier League. Sí, sí, Premier League. Inglés. Inglés. Jadon Sancho 100 millones, Harry Kane 120. Sterling. De Bruyne, a ver, De Bruyne igual porque tiene 30 años, pero De Bruyne tendría que ser para mí el más... De Bruyne debería ser el top 1 y por ahí podría estar Romelu Lukaku. Me sorprende que no entre Sadio Mane. Sadio Mane, como he dicho antes... Top 1 9. Sí, bueno, top 9, ya tú sabes, hay muchos empates y tal, pero sí, 85 kilos. Tengo una curiosidad de la Premier League porque, claro, hemos hablado de muchos jugadores, pero no hemos hablado del fichaje más caro de la historia de la Premier League, que es Jack Grealish. ¿Cuánto crees que vale Jack Grealish? Tiene 25 años, eh. Si no está ahí, está en el 70. No, no, pero en 70 millones. Sí. Casi, 65 millones Jack Grealish. O sea, vale 65 millones y el titio ha pagado prácticamente el doble. Está en el puesto en el top 21, con 65 millones. Jack Grealish, curioso, eh. Es curioso, lo que dijimos en el vídeo del tier list es que han sobrepagado a Jack Grealish, que es un grandísimo jugador, es muy bueno y le puede dar muchísimo al City, pero han pagado demasiado. Vamos a la siguiente liga, que es la Serie A. En el top 5 hay dos jugadores empatados con 60 millones, que son dos centrales, dos centrales del Inter de Milán, Bastoni y Skriniar, ¿vale? 60 millones. Skriniar tiene 26 años, Bastoni 22. A ver, yo creo que es un poco excesivo, ¿no? Luego, 65 millones, otro jugador del Inter de Milán, pero que no es central, que es centrocampista, que hizo un temporadón. También lo ha hecho en la Eurocopa, es Nicolo Varela, uno de los centrocampistas con más futuro del mundo. 65 millones, está en un top 4. Está subido este año, seguro. Seguramente el año pasado estaba en 30 y este año ha pegado el subidón. Sí, me lo ha hecho. Ojo al top 3. Al top 3 es un jugador que hace 3 años lo quería el Madrid y lo querían todos los equipos, prometía de la hostia, pero yo creo que se ha estancado, que es Milinkovic-Savic, vale 70 millones. 70 kilos mantiene, por ahí. Ah, mira, y empata con Kiesa, que Kiesa también vale 70 millones. O sea, Milinkovic-Savic vale lo mismo que Kiesa, que Kiesa es uno de los jugadores más prometedores de la Europa. Que viene de salirse también en la Eurocopa. La Juventus ha sido de los mejores. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic, sí. A ver, me gusta mucho cómo la han rodeado este año a la Lachia, yo tengo mucha esperanza con la Lachia este año, pero es un jugador que siempre ha tenido un valor estratosférico para lo que creo que en realidad es. Y luego, en el top 2, tiene sentido, es uno de los centrales más prometedores, incluso de los mejores centrales del momento, que es Matis Delit, que vale 75 millones, tiene solo 22 años. En 5 años yo creo que será top 3 mejores centrales del mundo, si no pasa nada raro, porque es un central que tiene todas las condiciones para triunfar. ¿Y top 1? Top 1, hostia, es que es otro jugador que metimos en el vídeo de cobran menos de lo que merecen, cobran 2,5 millones, es el jugador más valioso de la Serie A, está en el Inter de Milán, es argentino, juega de delantero centro y es Lautaro Martínez, que vale 80 millones de euros con 24 años. Este año ha estado a punto de irse al Atlético de Madrid, pero se ha quedado en el Inter de Milán. Es un jugador que tiene muy buen cartel, pero claro, ahí te imaginas que iba a aparecer uno como Cristiano Ronaldo. ¿Dónde está Cristiano? Pues mira, Cristiano Ronaldo vale 45 millones de euros, tiene 36 años, va a ser 37 en febrero. ¿Y en qué puesto está? Está en el puesto número 16. Y luego también te digo Morata, que vale lo mismo que Cristiano Ronaldo, tiene 28 años, 45 millones, vale, Morata está en el puesto número 19. Y luego Blachowicz, que es el delantero de la Fiorentina, que le... Se salió este año. 40 millones de euros y le están pidiendo al Atlético, así que... Pues algo parecido a Jack Rillis, otro muy buen jugador, pero por el que están pidiendo más dinero del que deberían, aunque Blachowicz sí que es cierto, que es mucho más joven y que tiene ese potencial, me parece que es del año 2000. 21 años, sí, claro. Del año 2000. Y dices, y este tío pinta muy bien, pero claro, pagar esas barbaridades por un jugador así, que dices, mira, para un cambio a otro a Liga, que viene de un equipo que no... que es menor que el Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid habrá aprendido la lección de Joao Félix y no invertirá, no sé, gastar ese pastizal en otro delantero que sí que le ha hecho muy bien la Fiorentina, pero que es una incógnita yo creo. Y vamos con la Liga del PSG, o sea, la Liga, la Liga AN, porque en los 11 primeros del top 11, 9 son del PSG, menos... ¿Entendréis a decir cuáles crees que son los dos? Sí, 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 lo sabía porque lo había mirado hace unos días. Ah, pues mira, la gente no lo sabe, porque no lo sabéis. Uno es Camavinga, que vale 55 millones de euros, a pesar que la temporada pasada no jugó mucho, no, es que no jugó mucho, había momentos en los que no era ni titular y estaba en el banquillo, o sea, no estaba ni lesionado ni nada y no era titular, termina el contrato el año que viene, y luego el otro es Husem Award. Este es muy bueno, yo soy cualquier equipo importante y doy el todo por Husem Award. ¿Cuál es el top 5? El top 5 está Don Aruma, el mejor jugador de la Eurocopa, fichaje gratis del PSG, luego tenemos a Marquinhos... ¿Cuánto vale? Ah, perdón, 65 millones, vale, Don Aruma. Luego tenemos aquí, quien me ha sorprendido mucho, Marquinhos, está en el top 4, tiene 27 años y vale 75 millones de euros Marquinhos, vale más que O'Black. A mí me sorprende el precio y la edad que todavía tiene Marquinhos, que lleva un porrón de años en la élite. Madre mía. Y subiendo, ¿eh? O sea, ha subido su valor. Y luego tenemos en el top 3... Lionel Andrés, Messi, Cuchitini, por tema de edad, pero vale 80 millones de euros. O sea, casi el doble que Cristiano. Correcto, Cristiano 45, Messi 80, tiene dos años y algo menos que Cristiano. Dos años menos, sí. El Cristiano del 85. Lionel Messi no sería ni el mejor valorado de la liga, sería Frenkie de Jong. O sea, estaría empatado con Pedri y con Joao Félix. Y luego en el top 2, también por edad, Neymar Jr., que está en 100 millones y ha bajado, ha bajado el valor de Neymar. Y el que está ahí, que es el jugador no solo más valioso de la Liga, sino el más valioso del mundo, es Kylian Mbappé, lo team alias Donatello. A ver, aquí no, todo el mundo desesperaba ver a Mbappé. Por edad también, eso es otro detalle importante, creo que tiene seis años menos que Neymar, pero, claro, seis años más joven, con un potencial de jugador top mundial, que ya es tu jugador top mundial desde hace unos años. ¿Cuánto vale? 160 millones. Y como lo ficha el Real Madrid, sube a 200 millones, estoy convencido. O sea, lo que puede llegar a valer Kylian Mbappé en dos, tres años, si va todo sobre el Rion, puede ser una barbaridad. Y luego con la última, con la que vamos a cerrar, es con la Bundesliga, que también en los nueve primeros, en el top nueve, pues ocho son del Bayern de Múnich. Todos, menos el primero, que aquí también la gente se lo imaginará, pero bueno. Vamos con el top cinco, que está, bueno, hay muchos empatados con 70 millones. Alfonso Davies, Gnabry y León Goretzka están empatados con 70 millones de euros. Alfonso Davies me cuadra, Goretzka... A mí no mucho, Goretzka yo he pensado que valdría menos. Yo he echado a 50 millones, la verdad, de 26 años, o sea, vale lo mismo. 50 más le pega, ¿eh? Goretzka 50. Y luego Gnabry también, es verdad que lo hizo muy bien hace dos años, ¿no? Cuando el 2-8, es aquel que el Bayern gana la Champions, Gnabry se sale. Y a nivel goleador también. Por eso. La temporada pasada pasó un poquito desapercibido, la verdad. Pero ahí está, Gnabry con 70 millones. Luego en el top dos, está uno de los mejores jugadores del mundo, que renovó hace poco con el Bayern de Múnich, hasta 2025 creo, que es Joshua Kimmich, está en 90 millones. Tenía que estar ahí, sí. Lo mismo que Frenkie de Jong, ¿vale? Y en el top uno, 30 millones menos que Mbappé, está Erling Braut Haaland, con 21 años, y 130 millones. 130 millones. Y subiendo. Es el que me esperaba que estuviera ahí, pero el que me esperaba que estuviera en el top cinco es Robert Lewandowski. Pues Robert Lewandowski, por tema de edad, yo creo que no, entre 33 años, que también te digo, tiene la misma edad que Benzema, Benzema está en 25, y Lewandowski está en 60 millones de euros. Ya, es raro, ¿por qué a Benzema le bajan tanto, y Lewandowski lo mantienen? Igual porque hay más rumores sobre el de posibles salidas, y eso hace que su valor se... A ver, estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, en 2020, no lo ganó porque no hubo. Es verdad. Va a ser candidato junto a Leo Messi, yo creo que son los que más papeletas tienen de hacerse el Balón de Oro, pero vamos, que Lewandowski lleva a tener 22 años, o sea, 28 y está más arriba. Y estaba con 150 seguro. Sí, hombre. Seguro. Por supuesto, pues Juan, ya hemos repasado los jugadores más valesos de las cinco grandes ligas europeas. Muy sorprendentes, y a mí me gustaría ahora que la gente nos dijera en comentarios cuál es el que más les ha chocado, cuál es el que más les ha sorprendido, y si quieren añadirnos un jugador que crean que va a subir mucho en los próximos años, eso es, dejadnoslo en comentarios. Podríamos hacer un vídeo de eso, así que... Es verdad, de jugadores que creemos que van a subir el valor al mercado. Sí, o que lo van a romper esta temporada, cosas así, así que dejadnoslo en comentarios, y si estamos de acuerdo y nos gusta, pues los ponemos en el vídeo, así que nada, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.